Vamos por Johnny Bueno, ya dije el menú Después de ir por Johnny Pues vamos a investigar Todos estos lugares Permítese tu infe, por favor Si no voy a votar, puto Chingado Luxy, ¿había bajado aquí? No mames, me lleva la verga Al parecer no Porque estoy re pendejo Para bajar ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo Ya pasó, ya pasó Oh, sí te puedo ver Perdóname por haber abusado De tu cuerpo, ¿no? Porfa Ah, veo que aportas Mi bendición No recuerdo haberte la dado Pero mi memoria Está fallando un poco Últimamente Eh... Flashback Para borrar de su memoria End of flashback ¿Te puedo llevar? No mames, solo me diste uno Bien, chafa Mejor me borro Ya teniendo su alma Igual le decía bro Eso que tenía mariposas azules Que por algo me recordaba a él Me recuerda el dinero Vamos con la ñor A ver qué tanto me regala Y de ahí nos rifamos Hasta... Hacia... Ahí güey, ya llegué Ah, cabrón Mi amor, ¿qué es hablando Con este imbécil? ¿Quieres robarme a mi chica, verdad? Oh, pero se ve Tan oscuro Tan preocupado Pero ese no es el único peligro Que se ha interpuesto En mi búsqueda de la gloria ¿Has visto este trofeo, verdad? No recuerdo De mi triunfante batida En la arena Que encuentra bajo nosotros La ovación fue tan sincera Como ruidosa ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Toda mi ganancia Es por mi filosofía personal 57 preceptos de Sote El primer precepto es Gana siempre tus batallas Segundo, nunca dejes Que se rían de ti No mames, güey ¿Tú me gué? Que te calles, imbécil Ay, no mames, güey ¿En serio vas a contar Todos tus preceptos? A nadie le importa Soy un santurrón idiota No mames, ¿y te vuelves a repetir? No mames, Sote Si estás bien pendejo, güey Nomás si hablas pura estupidez Y eres un idiota Nadie te quiere Ay, cabrón ¿El príncipe gris? ¿Qué, no lloro a tu príncipe? Me cambiaste por una perra ¿Y esto qué es? No jodas ¿Qué me metí? No mames que me metí A los sueños húmedos Del amor de mi Bueno, ya no es mi nalga Me la quito el otro pendejo Porque tiene un cuero ¿Cómo es posible que no me No me identifique Si ese güey tiene un cuero Más chico que el otro Y está bien pendejo Y habla pura idiotez No se parece ni nada Yo estoy más mamado Estoy chingoncísimo Ay, cabrón ¿Qué? ¿Pero qué es esta mierda? Ay, güey ¿Y este pendejo? Espérate, espérate Este no es el sorteo Con el que yo me peleé Este güey ¿Quién es? Y tú eres la copia De la copia Que copia la otra copia Y esa misma copia Copia otro Que me copia a mí No mames No mames que tiene mierda Tiene hijos estúpidos Igual que él Copias baratas Pinche niña ¿Por qué se imaginó Este güey así chingón Si es un pelele Todo por contarle mentiras Qué mentiroso Pinche, eso te dio No, no, no Se le acaba, se le acaba ¿Tú y este cabrón? No, no Esto es personal Esto es personal Porque tú no eres real, cabrón Te tengo que bajar De tu puta nube Tú no eres real, güey Eres un personaje ficticio Así te imagina esta morra Pinche morra caliente Niñas de 13 años Por favor, dejen de escribir En Wattpad Vean estas mamadas Papache, qué porquería Primero me dedican uno a mí Y me reemplazan Chingan a su madre Y me reemplazan por un pelele Que está chueco Me cago en esta porquería Ahorita que le di Me di cuenta de eso De que puedo estar bastante rato Encima de él Al parecer no Sí, no Mi invento es una Mi experimento fue una mierda Y me vuelven a hacer caso, banda Sí, no No, no, no La neta fue mi culpa La cagué de nuevo Es que este no es sote Este es una mierda Tengo que romperle la ilusión A esta pinche niña Tengo que abrirle los ojos Y verle que el pinche macaco Este no es nadie Es un puto mentiroso Nada más Sí, por los bomberos No, si no te pases de pendejo Este güey es horriblemente castroso Pero también es tonto Es que este no es sote Este es una mierda Es una invención de una estúpida Así es, banda Crepúsculo es la misma Porque Crepúsculo es el Wattpad De los viejitos Vaya, no encuentro fallas En su lógica Hoy le toca hate A los fanfics, eh De huevos Nomás por este pendejo Y por esa pendeja Quéjense con los que hicieron el juego No conmigo Es lo que voy a decir Creo que al final Sí voy a hacer el ataque circular Con este Joto Porque así le ven la madre A los bichos estos castrosos Sí ¡Qué habilidad, señor! El ataque circular Bienvenido sea A huevo No, no, no Esa mamada no Es que si me caga Ese puto ataque castroso A huevo No, 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 no No, no, no Hijo de tu puto Fuck you Estúpida televisión Sí, chinga tu madre Sí, telependeja Se me tenía que activar Lo de apagado automático Y nos saltó el cabrón A huevo Puto idiota Vengas a tu madre ¡No Dios, ataque! ¡Vení, vení, vení! Órale, sote pendejo Sí está re sencillo, güey Nomás que la niña te imaginó demasiado mamado Qué bueno, güey Qué bueno Ojalá y se mueran los dos de verdad En la vida real Tranquilízate, hijo Es solo un dibujo No es real No mames Me lleva a la verga Todo con puro ¿Por qué me topo con puro idiota? Estoy rodeado de idiotas Mila era la única Que no me decepcionó Y la maté Esponja, regresa Te extraño Y ahora le da hueva Ay, ya no hay buenos días, Bart Solo días Ojalá vuelva, güey Y los dos estén muertos De verdad Les deseo la muerte a los dos Son unos pendejos Lo merece Al metro Quedé que iba con la señora Ay, verdad Has vuelto Deja que te mire Ese miembro tuyo Onírica Ya tienes 900 Estás empezando a ver Las conexiones entre nosotros No, no, señora No, bájale Ustedes ya está Si le doy Como estoy acostumbrado A dar La trueno, eh O sea No, no, no Agárrate fuerte A la verga Y sacúdemela En la cara Imagina un gran portal Abriéndose ante ti Señora, ¿qué me hizo? Total onírico Ah, no Ya estoy hablando normal No se asusten Hablaré con él Portal onírico Mantén y Mantén abajo Mientras hace el aguijón Para abrir un portal onírico Arriba Para viajar al portal No mames Tienes más de 1200 De esencia Mira en él Y ve muchos recuerdos Recuerdos bonitos Qué bueno que le sigas Arrebatando las buenas emociones Así me vuelvo rica De hecho me acabo de comprar Un chorro maíz ¿Quieres uno? Nadie podemos vivir Para siempre Nadie podemos vivir Para siempre Oye, qué estúpida traducción Si mantienes Algo en tu mente Vive para siempre Pero si te olvidas Lo sigas eternamente Esa es la única muerte Que importa Es cierto banda Es cierto La única muerte Es cuando en verdad Te olvidas Pero la triste verdad Que debemos afrontar O eso dicen Caracoles Me lo creí Deja unas estupideces Toma esto y vuelve Cuando tengas 1500 ¿Otro huevo de mierda? Pura basura No tengo 1500 No tengo 1500 ¿No? Ah no Si tengo 1500 Espero que te fueres Y te voy a recolectar No sé qué madre Gracias A huevo ya Ah hombre Ya Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Puta madre Estoy 1800 de esencia Y vuelvo con esta ruca A huevo Y aparte tengo El portador onírico Oh así hago los portales Y hacia arriba viajo No mames Tarda un chingo O sea no lo veo mal Oh y me aparece el portal Es una herramienta sorpresa Que nos ayudará más tarde Vamos acá Porque quiero ver Que me abre la llave Y me aviento Aquí en medio Va 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 Tengo Como son en el culo Edita esto Va de aquí Yo me acuerdo Que por aquí Hay una Quítate Pobre cosita fea Ah también tengo que ir A depositarla No si le voy a depositar Porque traigo un chingo De barro conmigo Deje su hipoteca En la bolsa Ah mira si Llave simple Que hay aquí Allanaremos una casa Bueno no es allanamiento Porque traigo llave Ilegal no es Marisa la cantante Su voz alivia Cualquier cague Trae paz A las mentes perturbadas No mames Marisa Cántame la de rorro Niño Porque ando Siempre traigo el pito En el hocico Soy un degenerado Pidos Y aquí Que luego hay cosas Otro diario Pinche pelele ¿Por qué no traes Grandes riquezas? Esto no vale nada El pito del ¿Cómo se llama el del hotron? El pitote de la que se coge a la güera Porque se ve que ese güey Destruye tripas Lo llaman la licuadora Eres un enfermo amigo ¿Un huevo de mierda? Ay cabrón Y tú eres Thorax Honk Estás escualido Muy flacuchón Creo que te veo Creo que te veo De esa manera Mírame Un insecto grande Jugoso Rechoncho Engrasado Y delicioso Güey ¿Tú quieres que te coja? Nunca me la menor duda Del porqué de mi popularidad Bueno Vente conmigo ¿No? Sí, sí Ya a la chingada Ah no mames Es que está lleno de ¿De qué? Qué asco Ya no quiero saber más